Durante esta mañana se registró un accidente en la avenida Los Nogales frente a la tienda Walmart cuando una persona que conducía un vehículo Honda Accord color negro impactó el mismo sobre la banqueta para posteriormente volcar su vehículo. Testigos de lo ocurrido relatan que el joven malherido salió del vehículo y su madre llegó por él a trasladarlo hacia un hospital de la ciudad. Elementos de la dirección de vialidad acudieron al lugar a sí mismo para médicos de urge ya que se había reportado desde un principio una persona herida en esta volcadura.